Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal WillDogZ6 Hoy encontramos en la tienda, y rescatamos en esa tienda, a este pobre Stratos Que es de una de las Wave antiguas, ¿ya? En este caso sería de la Wave Número, a ver, aquí estoy viendo mi torpedo, que lo tengo acá Es de la Wave 7, el Stratos Minicomic Y miren las condiciones que está este pobre Se nota que ya es antiguo, miren el cartón Está completamente abierto Se abrió como solo con el tiempo, miren, ni siquiera hace daño El pegamento, la cajita Y está atado en esta cinta El arte hasta el momento se puede ver bien Pero la cajita está bastante aquí Madreada, como dicen mis amigos mexicanos Está bastante dañada Y lo vamos a sacar, pero Ni siquiera necesitaremos abrirlo Con el corte del plástico Lo importante es que Sí tiene sus alas, que son el accesorio Y tiene el arnés Y su cómic Así que Para no perder más tiempo Esto es lo único que unía a Stratos al cartón Miren Está suelto, todo suelto Y el cartón quedó bien bonito Así podrían salir todos Para que nos quede la cajita bonita Bueno amigos, acá tenemos El rescate de Stratos Que lo rescatamos desde la tienda Era el único motu que había en toda la tienda Y estaba En un montón de figuras Amontonado Está casi lo último Por eso quizás estaba tan dañada la caja Así salió la cajita Bastante bien Y Bueno El cómic que todos ya conocemos Por lo menos está intacto Y Muy bien Ahí está nuestro Nuestra estrella del Del vídeo Stratos Está muy bien este Mini cómic Y Nuestro amigo Con el cual vamos a liberar De esta prisión O de este problema Que tuvo De ir de allá para acá Quizás la gente lo tiraba Quizás la gente ya ¿Qué iba a hacer con él? En la tienda no había ningún otro Y estaba bastante maltratado Así que Quizás que lo iba a rescatar Así que decidimos rescatarlo Para la colección Y lo vamos a tener acá Bien amigos Aquí está Bastante Bastante Bien Estos son de los primeros Que Que hacían Y que estuvieron haciendo De Origins De las primeras Bueno de la Web 7 Tiene las articulaciones Bastante Bien Estratos Este Made in China Y trae Su Propulsor Su Cabeza Con articulaciones Brazos Codos La pechera Está bastante bien Simulando O pelo O plumas Plumas yo creo Parecen más pelo Pero Ahí está El antebrazo Las muñequeras amarillas Que tienen Sus piernas Acá Que se ven También Con detalle Y lo vamos a armar Con su Accesorio Que son las El único Accesorio Que tienen Que son las Alas Y Esta va En esta mano Que va como Una pulsera Un brazalete Y es La instalación Bastante Sencilla Y El siguiente Y aquí Ya tenemos A nuestro Estratos El rescatado Le vamos a decir El cual Ya Quedó Fuera del Empaque Y listo Para Combatir A todos Estos Villanos De Esqueleto Vamos a Bajar un Poquito La Cámara Para Que Ya se Vea De Mejor Manera Nuestro Super Héroe Stratos Así Que Amigos Quería Compartir Con Ustedes La Revisión De Este Personaje Que Rescatamos Este Origins Ya que Está Bastante Dañado Y Solo En la Tienda Así que Llegó a la Colección Así que Eso amigos Un abrazo Y Nos Vemos En el Siguiente Chau